Es demasiado tarde para ir a buscarla, me he quedado solo sin calor de nadie Siento que mi vida se acaba, si no estás conmigo el corazón se me falte Ella tiene otro amor, que a mi me está doliendo tanto Cuando pasé a los dos, y cogí dos de la mano Sé que fue mi culpa, pero fue un error, estábamos juntos siempre discutiendo Siempre te dejaba llorando, por el maldito orgullo que acabo disculpando Tantos años compartidos, tantos besos por amor Ahora se ha acabado todo, ven sea feliz mi amor Maldita sea, me he enamorado, que ya no me quiera a mi me hace mucho daño No puedo mirarlo, porque salgo llorando, siempre tan junto Maldita sea, me he enamorado, que ya no me quiera a mi me hace mucho daño No puedo mirarlo, porque salgo llorando, siempre tan junto Maldita sea, me he enamorado, que ya no me quiera a mi me hace mucho daño Cuando sonríen, cuando te abrazan y te besan los labios Maldita sea, me he enamorado, que ya no me quiera a mi me hace mucho daño Demasiado tarde todo se acabó, ella tiene a otro que le da su amor Maldita sea, me he enamorado, que ya no me quiera a mi me hace mucho daño Tengo corazón partido, porque la quiero tanto y ella no está conmigo Tantos años compartidos, tantos besos por amor Ahora se acabó, que ya no me quiera a mi me hace mucho daño Maldita sea, me he enamorado, que ya no me quiera a mi me hace mucho daño No puedo mirarlo, porque salgo llorando, siempre tan junto Maldita sea, me he enamorado, que ya no me quiera a mi me hace mucho daño Maldita sea, me he enamorado, que ya no me quiera a mi me hace mucho daño No puedo mirarlo, porque salgo llorando, siempre tan junto Maldita sea, me he enamorado, que ya no me quiera a mi me hace mucho daño Maldita sea, me he enamorado, que ya no me quiera a mi me hace mucho daño Maldita sea, me he enamorado